De Los Corridones, dice Paseando por Tijuana, seguidome ven. Saludos Don Arturo y Bruno Guatamores. Y dice más o menos, así, Maricopa George. Paseando por Tijuana, seguidome ven. En muy buenos carros, lujosos también. No estabes en la playa, no ya te atreves. Escuchando a resistencia a todo lo que di. Tóqueme el joven para merecer. Conta un lewisquito para comenzar. Para relajar la mente y en no pensar. Tenemos unas damas para cotorrear. Y que suene la banda en mi chef privado. Rundo para estudiar. No todo es trabajo, pero también hay que celebrar. Cuando algo se reviene el negocio. Expandiendo está. ¡Dice! ¡Resistencia! No se me confunda, yo se trabaja. Mi negocio derecho, pa'l que tenga duda. No sean chismoneros, después de empezar. Este negocio es duro, no se vaya a enredar. Arriba la chapeza, se escucha foral. Pero no se asuste, no sobra la humildad. Un equipo coordinado, pa' que quiera jalar. Apoyados por Alfredo, Guzmán Salazar. Y que suene la banda en mi chef privado. Rundo para curiacar. No todo es trabajo, pues también hay que celebrar. Cuando algo sale bien y el negocio. Exo en el mundo está. ¡Dice! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.